El insomnio es una realidad en la vida de la mujer durante la menopausia. El insomnio puede ser debido a que los sofocos aparecen durante la noche, debido a periodos de hipoglucemia que pueden tener lugar. También puede ser debido a que disminuye la producción de melatonina, la hormona natural del sueño, a partir de una determinada edad. Eso hace que la mujer al día siguiente se encuentre sensible, irritable y con alteraciones en el carácter y en el humor. Para paliar los efectos del insomnio es aconsejable tener una rutina cada día, como puede ser ventilar bien la habitación, no utilizar prendas que le den calor durante la noche, evitar bebidas como puede ser el alcohol, el té y el café a partir de una determinada hora de la tarde y de igual manera también se puede ayudar y se puede paliar este insomnio tomando complementos alimenticios ricos en melatonina.